Píldoras Pogre SQL, episodio número 56. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 56 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base dato más potente del mercado. Pues sí, Pogre SQL. Antes de continuar me gustaría presentarme para el que todavía no me conoce. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que échale un vistazo. Para hoy tenemos el parámetro full page writers y como en el anterior episodio continuamos dentro de la categoría write ahead log. Este parámetro tiene un contexto side up, no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable booleano y está dentro de la subcategoría settings. Si el parámetro full page writers está activado, el servidor Pogre SQL escribe todo el contenido de cada página del disco en wall durante la primera modificación de esa página después de un punto de control. El valor por defecto de este parámetro, es decir, si no establecemos nada, será on. Podemos comprobar el valor a través de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, donde name es igual al nombre del parámetro cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show escribiendo show espacio el nombre del parámetro cerrando también con punto y coma. Si realizamos una búsqueda en github para ver los ficheros en los que podemos encontrar este parámetro más comúnmente, observaremos ficheros como el libpqsource.c, también el pgcontrol.h, el pgcontroldata.c y el server.c. Y hasta aquí el episodio número 56 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. Chao, chao.